Bueno mis amigos, por acá nos encontramos ya en la zona del Bajo Lempa, nos dice el amigo y acá estamos con, ¿con quién tenemos gusto? Don William Maldonado Mucho gusto amigo, ¿qué está haciendo ahorita amigo? Dice que ahorita ya estamos empezando a sembrar ¿Qué está sembrando? Este maíz Maíz Bueno, vamos a ver amigos, cómo se hace el trabajo de sembrar el maíz La agricultura del maíz Que excelente Y podemos ver ahí que es lo que usted tiene ahí en el trastecito Y ese trastecito es un morro amigo Sí, es morro Ah, qué excelente De los que se ocupaban antes, oye casi no se ocupa de este material Eso estamos presenciando, eso ya no se miran No, ya casi no se ven Ey, qué excelente Son reliquias ya Son reliquias, verdad Aquí está nuestro amigo Don Noé Sembrando Ey, coméntanos cuántas veces hiciste este hermoso trabajo La verdad es un trabajo digno Pesado, por cierto, porque estamos bajo el sol Estamos bajo el gran sol Este, yo, este, como mi papá murió en el 82 Este nos enseñó, este Yo quedé nueve años Ajá Desde ahí para acá ya yo ya soy Tal vez no un profesional Pero, este, nos hemos aventado a trabajar, verdad Correcto Mi madre, después de mi Dios, mi madre nos sacó adelante y la agricultura también Ajá Y no nos gusta pues porque es una materia bien bonita, bien, bien bonita Correcto De aquí no ganamos el pan de cada día nosotros Correcto A diario, a diario A diario Con la lluvia Y luego ahí vamos sobreviviendo, verdad Qué excelente Qué excelente Sí Mandémosle un saludo Especialmente para, para Luis Que él es su yerno Y para la linda comunidad salvadoreña Que posiblemente de esta zona partió Correcto Y le está echando ganas al extranjero Bueno, así, este, con palabras de los salvadoreños Un saludo para Luis Decirle a Luis que lo queremos mucho Este, y Un saludo para todos los salvadoreños Especialmente a los chalatecos, santanecos Que son agricultores Y se han ido pues Ajá Se han marchado Por X razones pues Pero este, en su infancia Yo estoy bien seguro Que ellos hicieron este trabajo Y este es como Recordar, volver a nacer Correcto Pues, verdad Correcto Dios que me los bendiga siempre Y echémosle para adelante, verdad No para atrás No que siempre para adelante En el nombre de Dios Así es, en el nombre de Dios Saludos ahí Ha sido un gusto amigo Gracias, gracias Bendiciones Vamos a ir viendo aquí el amigo Cómo siembra, verdad Chulada este trabajo, la verdad Sí, este trabajo es precioso Sí, la verdad Desde los nueve años, amigo Nueve años Uy, chica Digno de admirarlo, amigo Sí, mi papá murió Pues, en el 82 Yo tenía nueve años Ajá Desde ahí Hemos hecho esto Ajá Sembramos también el maní Ajá, qué bien También cacahuete Qué bien Excelente Estamos trabajando siempre En el nombre de Dios Que Dios nos mande la lluvia Correcto Que nos mande la lluvia A tiempo A tiempo Excelente Ha sido un gusto amigo Gracias, gracias Bendiciones Gracias Bueno amigos Por acá estamos viendo Cómo se corta la hoja De huerta, verdad De huerta Para tamales Porque, para tamales Porque acá la esposa De don Noé, perdón Va a hacer unos tamalitos Sí Y ahorita estamos viendo Cómo se cortan las hojas Ey, la verdad Qué práctico va Sí Es una vara grandota Le ha colocado lo que es un cuchillo Y ahí no hay tales Que sea alto Porque Ahí está Cabal Ahí está Ahí está don Noé Cortando las hojitas Y la esposa Más tarde va a preparar Unos tamalitos Va a preparar, verdad De gallina India De gallina De gallina Escuchá Chele De gallina En Estados Unidos No comen de eso No, no, no Allá extrañan todo eso ellos Pues tamales Ay, que quizás pagan como 20 dólares Por un tamal Y aquí en El Salvador Acora 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 cabal Ey, qué chulada la vida Aquí en el campo ¿Verdad amigo? Sí, hombre Tiene ventaja bonita Sí, la verdad Estamos contentos acá De conocer este lugar Y aquí el amigo Don Noé Sigue cortando las hojas Chulada la verdad Vaya mis amigos Y este trabajo se llama Asar hojas Aquí está la esposa De don Noé Solo hay que vaya De hacer los tamales ya ¿Y esto por qué se hace amigo? Este, para que la hoja No se quiebre Ah, para que la hoja No se quiebre Ajá En la enrollada Porque hay que enrollarla Ah, qué bien Ah, qué bien Después de eso Hacemos el libro El libro se hace después Ajá Qué excelente Ya para llenar Ya para hacer los tamales Ajá Uy, qué excelente Este trabajo amigo Ay, qué excelente La verdad Pues un abrazo fuerte A nuestro amigo Luis Si no es por él No venimos a conocer Este hermoso lugar De acá De Cacerío El Vado La nueva Concepción Chalatenango Qué hermoso este lugar La verdad Acá continúa Don Noé Don Noé Haciendo el famoso Quemado El quemado De las hojas De huerta De huerta Para los tamales Y tamales de gallina Me dijo ¿Verdad? Y gallina india Gallina india Cabal, nada Que gallina Deja cheles Deja De esas inyectadas Don Noé De esas no Cabal, cabal Bajadas del palo Bajadas del palo Bajadas del palo Ahí está Y bueno amigos A ese trabajo Se le llama Haciendo el libro Ya Don Noé Nos había comentado Pero la verdad Que producción Se quedó cortando mango Porque la verdad Primera vez que lo vemos Dijimos Vamos a fabricar un libro Nos dijo Pero no nos imaginamos A qué se trataba Pero acá está La esposa de Don Noé Acá está Don Noé Haciendo el famoso libro Que esta es la hoja de huerta Con la que Acá la madrecita Va a preparar unos tamales Dijimos De gallina De gallina india La verdad Este trabajo Qué bonito Estamos súper contentos Por poder mostrar Estos trabajos Del campo Y si ustedes algún día Hicieron este trabajo Coméntanos Qué recuerdos tienen Sabemos que las personas Que han vivido En estas zonas Como acá Todos han practicado Este tipo de trabajo Y eso Nadie quizás No lo ha hecho ¿Verdad amigo? Esto es de rigor Amigo Es de rigor Esto lo hacían los abuelos Ah los abuelos Lo han enseñado ¿Verdad amigo? Excelente Y será que vamos a tener La oportunidad De ver la ganadería amigo Creo que sí Todo es posible Excelente Vamos a ver Si podemos conocer Por ahí lo que es Parte de la ganadería Nos está contando Por acá Don Noé Que su suegro Pues él tiene Unas vaquitas Por ahí Y vamos a ver Si tenemos La oportunidad Pues de conocer Parte de ese otro rubro Porque acá se vive De lo que es La agricultura Y la ganadería ¿Verdad amigo? Y acá está la madrecita Preparando El libro ¿Verdad? El libro Para los tamales El libro Para los tamales Ah ya Los cortes Y se llenan Excelente Y bueno Mis amigos Acá Nuestra amiga Está ya Este es el famoso libro Ya Enrollando ya el libro Enrollando el libro Ey que chulada Acá Don Noé Lo va a amarrar Este es el famoso libro ¿Verdad? Libro Que chulada El trabajo En el campo Amigo Si El trabajo Bien bonito La verdad que si Lo estamos admirando Lo estamos apreciando Ahí está Ya está listo Aquí ya está hecho Vaya Ya está hecho Sí Que excelente ¿Verdad? Vamos entonces Aquí ya estamos listos Para ir a hacer Los tamales Y ahorita vamos a ver Si vamos para A buscar las vaquitas ¿Verdad? Vamos a ir a buscar Las vaquitas Vaya mis amigos Ya venimos Bueno el amigo Aquí Don Noé Viene Nosotros venimos Haciéndole compañía Ya Don Noé Viene de De sembrar El maicillo Me dijo El maíz Y acá ¿Cómo se llama su esposa? Me dijo Álvaro Celia Maia Acá Doña Celia Trae el libro Trae verdad Ahí trae el libro Ya venimos Ya venimos De la zona del trabajo Y nos dirigimos Ahorita pues Bueno Estamos para la casa De Don Noé Y luego vamos a ver Si vamos ahí A conocer A la zona alta Que excelente Aquella zona Conocer amigos Estos lugares Son hermosísimos La verdad Andamos felices Y por aquí Traemos la botellita ¿Ves? Es la del agua Y este es la del agüita Este no nos puede faltar Aquí No No trabajamos Ah pues si Es que si No nos deshidratamos También Es parte de la herramienta Es parte de la herramienta Cabal Cabal Pues vamos a continuar Ahorita amigos Que esta ruta Ahorita comenzamos Esta ruta Comenzamos la verdad Acá nos encontramos Amigos En la Vivienda De Don Noé Y estamos apreciando Amigos Tres piedras Para moler De los indios De los indios Nos dicen Ya nos van a contar La historia De Don Noé Son tres piedras Totalmente originales Actualmente Las siguen Ocupando Para moler Pero aquí Don Noé Nos va a contar La historia Coméntenos Don Noé De donde Provienen Estas piedras Fíjense que Hace varios años Yo Trabajamos Unas aradas Aquí abajo Entonces Este el tractor Como antes Se metían tractores Con arados Que carababan hondos Yo las hallaba Así Boca abajo Me llamaba la atención Como alguien Me había dicho A mi De los viejitos Antepasados Que era zona De los indios La zona Esta Aquí abajo Como se llama Esa zona Ahí Específicamente Se le llama Las aradas Las aradas En las aradas Hubo Familias indígenas Ya en las zonas De plan Entonces A mi me llamó La atención Y dije yo A sacarla Con una barra Y yo las hallaba Siempre las dejaban Así Boca abajo Y el tractor Las escarbaba Y yo las escarbaba Con una barra O un chuzo Y las hallaba Y este es Trabajo de indios Estos son De los indígenas O sea que son piedras De las meras Originales La original Aquí no hay Porca dios Ajá Porque nosotros Ahorita Al menos yo Ni se me ocurre Cómo puedo hacer Este trabajo Sí, sí, sí Este trabajo Es único Sí, sí Y cada una Tal vez no es La mano de ellas Pero 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 cada una Tienes Por ejemplo Esta Esta pega aquí cabal Cabal, cabal Así molían Yo me voy bien ¿Verdad? Y actualmente Nos sigo ocupando ¿Verdad amigo? Correcto Ajá Aquí se ocupa Para A veces Para destripar Algunas semillas Ajá Las ocupamos también Para moler Algún Algún material Que se tenga que moler Ajá Porque bien claro Aquí están Sí, sí, sí Estamos viendo Que es la propia Piedra La propia Piedra Con su propia Y estas no las he hecho Yo Estaban enterradas Casi como a un metro Uy, chicas O sea que usted tiene Ahorita una Una Están reliquias Unas prendas De valor Están reliquias Yo ahí las he tenido Guardadas Bien guardadas Hace años Que las hallé yo Como les repiten Esas aradas Ajá En una zona Donde tenemos la cancha También la máquina Ajá, qué bien Allí hay esta yo Ah, qué excelente La zona alta Fíjese que Cuando veníamos entrando Fue lo primero Que vi las piedras Sí Es un trabajo único Por bien bonito Qué excelente Qué excelente Sí Chulada la vida Acaba amigos Ah, sí Bonito Y el chivito Allá está feliz El chivito La cabrita La cabrita Ya le voy a hacer un video De la cabrita Nos vamos a acercar La Heidi La Heidi Ah, esta es la famosa Heidi La Heidi se llama Vaya Esta es la famosa Heidi Le vamos a presentar La Heidi Hey, estoy viendo Que tiene unos conejitos También Ya vamos a mostrar Los conejitos Sí Heidi ¿Qué pasó Heidi? ¿Qué pasó Heidi? Esta cuánto Cuánto tendrá de edad? Más o menos Unos Cuatro meses Cinco meses Esta pichoncita ¿Verdad? Esta pichona Ah, qué chulada Les vamos a mostrar Por acá amigos Los conejitos Hey, qué chulada Los conejitos Pucha, qué bonitos Están estos conejitos Hey, qué chulos Puyá, qué bonitos ¿Solo dos tienes? Sí, dos ¿Y estas son parejitas quizás? Sí, hembra y varón Pero estos ya se van a reproducir Sí Sí Qué chulada Se vienen pichoncitos También, ¿verdad? Sí Yo les hice La granja esta ¿Usted le hizo la granjita? Yo les la hice Ah, qué excelente Sí, yo les la hice Qué excelente Sí, para que Como es importante Tener animalitos Sí, sí Sí Lo único es que esto rápido Se reproduce Sí Está ligero Excelente Por acá continuamos amigos Acá Nos anda sirviendo De guía Don Noé Y por acá Nos ha traído a conocer Una nueva familia Pero estamos presenciando Amigos Este portón Completamente clásico La verdad Ya no se miran Estos portones Ya me ha preguntado Don Noé ¿Qué tipo de madera Es esta, Don Noé? Este tiene una parte De chichipate Ajá Y otra parte De esteca Ah, qué bien Madera dura O de laurel Qué excelente Tiene que haber Madera dura Porque si no No aguanta Ajá Sí Pero qué chulada El portón Son únicos Son únicos Sí No se miran De estos Cabal Cabal Ay, qué chula Cabal De piedra Púchica De piedra La base Va Excelente Bueno, vamos a entrar por acá amigos Y este poste Otro clásico Amigo El poste Sí, de los que ponía la luz antes Ah, de estos eran De estos De pino De pino Sí Uy, qué chulada Está barnizado Barnizado Excelente Y este mango ¿De qué? No lo había visto Púchica Mango coco Mango coco Y Mirá Chele Todo lo que te estás perdiendo Mirá Este el famoso mango coco Mango coco Qué chulada Bueno Aquí te estés más cerca Cabal Greciosidades Uy, ahorita está verdecito todavía Está sazón Está sazón Está sazón Está sazón Está sazón Excelente Bueno, vamos a conocer por acá amigos Por acá nos encontramos amigos Donde una hermosa familia Gracias al amigo Luis Este Luis Este lo has hecho destrozos Por él hemos venido a conocer Que sería el vado Lo agarró a traición Nosotros Los agarramos a traición ¿Verdad madre? Sí Porque los agarramos Pues sin duda Desprevenidos Sí Pero este Luis es responsable Él es el culpable Él es el culpable Madrecita ¿Con quién tenemos el gusto? Con nieve Asunción Guerra Mucho gusto madre Usted es nativa de acá Madre Ah, sí Yo es de lejos Eche de ver que usted 100% chalateca Pura chalateca Ajá Lo malo que dejamos al lugar Sí, mire qué bonito este caserillo Bonito 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 Y me gusta el afecto de la comunidad Es bonito Sí Sí Mandemosle salud A la comunidad salvadoreña Que se encuentra lejos Y posiblemente extraña El salvador Pues con mucho gusto Pues le mandamos saludos A toda la familia salvadoreña Que se los fueron de aquí Pero allá están ellos Y les damos muchísimas saludes Y les deseamos muchas bendiciones Muchas bendiciones Sí Ya vamos a ir a conocer a su esposo ahorita Está bueno Para el ganado vamos Miren, a riar las vacas vamos ahorita Ajá Nos da permiso Que vayamos al ganado Al potrero vamos Ah, pues allá llegue Y vamos a ir a conocer Un virtiente va Correcto Un virtiente Vamos a ir a conocer Ahí llegan a ver Algo a las vacas Ah, llegan a las vacas Sí Qué excelente Ha sido un gusto, Marecita Vaya, está bien Bendiciones Pues gracias igualmente Bueno amigos Por acá La familia acá de Don Tino, ¿verdad? Correcto Y su esposa Y acá nos ha traído Don Noé Nos ha invitado A comer Pero mira Chele Mira Chele Una pescadita Sin bolo Frijolitos Salcochados Tortillitas Recién salida Del comal Comal Y este salsita va Salsita de chile Con chile Qué te puedo decir Chele Esto es vida Mira Chele Cómo dijo Monchito Con su permiso Dijo Monchito Mira Chele Como vos Decidiste irte para el norte De todo esto te estás perdiendo Mira Chele Pescaditas de aquí De Río Lempa ¿Verdad? Único Con limoncito Mira Chele Chimbolo Chimbolito Mira Esto me recuerda Esto me recuerda Los platos típicos De allá del lado Y los pangos Así lo venden La pescadita Mira Chele Mira te vamos a Te vamos a Arcarita Mira Chele Para que veas Todo lo que te estás perdiendo Mira Limoncito Mira Y este es un chilito Nos dice aquí Nuestro amigo Don Noé Este es un chilito Lo vamos a probar Está rico Aquí mira Chele Y mira Chele Todo lo que estás perdiendo Mira Avocatillo Mira Frijoles Alcochaditos Mira Que es de pobo Si Chele Esto es vida Mira Chele Buen provecho Don Noé Gracias Un saludo fuerte Allá a la familia A los hijos De Don Tino La verdad Pues agradecidos Por Por este recibimiento Los agarramos de sorpresa Nos dijo Pero gracias Felices con toda La linda comunidad Porque nos ha tratado Súper súper bien Excelente Y cuando la comunidad No nos trata bien Producción lo dice Y lo documenta Que nos llevamos Malas sensaciones De otros lugares Que hemos ido a visitar Pero acá Más que felices Van acá invitados Gracias Gracias Aquí está Don 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 Noé Echándonos el almuercito ¿Verdad? El almuercito Chulada el almuerzo Este es el mejor almuerzo Mira Chele De lujo Esto es de lujo Aquí nada Que pollo Campea Nada Es el amor Comida de la zona Frijoles Salco Luchadito Y la pescadita Va sacado de la olla Pero mira Chele Mira Ana Como vos dijiste Que te iba a ir para el norte Mira Aquí estamos Disfrutando las pescaditas Mira Esto olvide Chele Mira Mira Mira